Hola, soy Carolina Millán y en el video de hoy te voy a hablar un poco sobre el nuevo libro Traffic Secrets de Russell Brunson y te voy a contar también sobre cómo puedes acceder a una masterclass sobre Facebook Ads, sobre embudos de venta, sobre marketing digital conmigo solamente comprando una copia de este libro. Piensa en el libro como tu entrada, el valor de la admisión para estas masterclasses que voy a estar haciendo online para ti. Así que quédate para ver el video completo. Este libro es el tercer libro en la trilogía Traffic Secrets de Russell Brunson. Antes de este libro le escribió Dotcom Secrets y Expert Secrets, dos libros increíbles. Te cuento ya, por supuesto, el libro está en inglés, por eso que te quiero hacer un breve review, una breve reseña sobre el libro y es por ello también que quiero invitarte a asistir a estos webinars que voy a estar haciendo para que puedas aprender sobre marketing digital. En el mundo que vivimos hoy es ahora más importante que nunca mover tu negocio lo más que puedas a lo digital para que puedas de alguna manera prosperar aún en los tiempos de crisis. Así es que te cuento brevemente. Todo emprendedor debe entender lo que significa tráfico. Y tráfico, yo sé que muchas personas tienen ahí un pequeño malentendido sobre qué significa el tráfico. Pero te voy a decir algo, el tráfico no es sinónimo de clics. ¿Por qué no? Porque si tú te enfocas solamente en generar clics a tu sitio web, clics a tus embudos de venta, no vas a tener resultados con ese tráfico. Alguien podría incluso venderte clics solamente y tú puedes comprar un montón de clics y te van a decir, mira, estás recibiendo miles de clics a tu sitio web, lo estamos haciendo fantástico porque la gente está haciendo clic. Si tú lo definieras así y no te fijas en ninguna otra variable, te vas a dar cuenta que no va a funcionar y tu negocio no va a prosperar. El tráfico, lo que sí, lo que tampoco es, sigamos con lo que no es, tampoco es sinónimo de ventas. O sea, no porque tienes tráfico automáticamente vas a ver venta. Y eso me lleva de vuelta a por qué el tráfico no significa clics. Si alguien hace, una sola persona, digamos que alguien te dice, ya te voy a vender, te vendo mil clics a tu sitio web. Tú le pagas, qué sé yo, 100 dólares, 500 dólares, los que sean a esa persona, y le compras esos mil clics. Esos clics podrían venir de la misma persona. Podrían estafarte fácilmente, una persona hacer mil clics y el vendedor decirte, bueno, yo te vendí los clics, no tienes de qué quejarte. Y tú vas a decir, pero no vi ninguna venta. Simplemente, ¿por qué? Porque viste el tráfico como clics. ¿Qué es el tráfico? El tráfico son personas. Eso es realmente lo que significa tráfico. Personas. Tú necesitas personas que lleguen a tu sitio web. Pero tampoco quieres cualquier persona. Y esta es, digamos, la fórmula en la que tú tienes que fijarte. Tráfico más conversiones igual a ventas. Tráfico más conversiones igual a ventas. Ahí es cuando tú realmente vas a ver el resultado. Esta palabrita que está aquí es importantísima. Si tú no generas conversiones con los, bueno, los clics que van a ser las personas que van a llegar a tu sitio web, a tu funnel, a tu embudo. Si no las conviertes, no vas a ver resultados. Es decir, no vas a ver probablemente ni dinero, ni tampoco vas a ver impacto. Porque la idea aquí, para mí por lo menos, la idea de ser emprendedor es poder generar impacto también en la vida de las personas. Ojalá un impacto positivo. Y sobre todo cuando se trata del online, cuando la gente va al internet, va por dos principales motivos. Entretenimiento y solución de problemas. En mi caso, hago lo posible porque mis videos sean más o menos entretenidos, que no te aburras, que aprendas algo. Pero lo mío principalmente es ayudarte a resolver problemas. Y en este caso, quiero que aprendas un poco más sobre qué es el tráfico, por qué debes entenderlo, por qué te va a encantar este libro y por qué debes estar en las masterclasses que voy a estar haciendo sobre embudos y sobre tráfico. Ahora, si llegas a ver este video y ya pasó el plazo para inscribirte, para asistir en vivo a esas masterclasses, no te preocupes. Puedes adquirir el libro igual. Los links van a estar en la descripción de este video. Y vas a recibir las grabaciones. Así que sí o sí vas a salir ganando. Pero si ves esto ahora, en finales de marzo de 2020, no lo pienses. Ve al enlace que va a estar en este video. Adquiere el libro porque así vas a poder participar en vivo en estas clases online que voy a estar haciendo. Como te digo, si no vas a poder ver las grabaciones, pero no va a tener el mismo impacto porque en vivo vas a poder hacerme las preguntas que quieras. Tráfico no es clics. Tráfico tampoco significa ventas. No automáticamente porque estás enviando mucho tráfico vas a vender algo. Tráfico, en realidad, son personas. Personas que están llegando a tu sitio web. Y tú quieres convertir a esas personas en ventas. Dije recién, no se trata de cualquier persona. ¿Qué personas queremos que lleguen a tu sitio web? Tus clientes soñados. Esas personas queremos que lleguen a tu sitio web. Porque si tu sitio web, o mejor dicho, tu embudo de ventas, no le vamos a decir más sitio web, tu embudo de ventas, tu funnel, vende algo específico, una solución que alguien está buscando y tú envías cualquier persona allí, no a tus clientes soñados, esto no se va a dar. Imagínate que tienes un sitio donde vendes un curso para mamás que trabajan desde casa en diseño web. Ese es tu cliente soñado. Mujeres, emprendedoras que trabajan desde casa, que son mamás. Pueden ser mamás, sí, quizás, no necesariamente, pero sí. Ese puede ser tu nicho. Y el tráfico que empiezas a enviar es de hombres que son empleados. Ese no es tu cliente ideal. Ahora, hay personas que pueden decir, bueno, pero ese hombre empleado le puede contar a su esposa y tal vez su esposa es mi cliente soñado. Eso puede ocurrir. Pero la idea es poder conseguir la mayor cantidad de tus clientes soñados que lleguen a tus embudos. Queremos que tus clientes soñados lleguen a tus embudos. De eso se trata este librito que está acá. Si tú manejas el inglés intermedio, eres capaz de leerlo, no es necesario que sea fluido. Tienes capaz de leer inglés. Te va a encantar este libro, vas a poder disfrutarlo. Si aún así tú no entiendes inglés, no entiendes nada de inglés y no te interesa aprender inglés, no importa. Adquiere igual el libro porque ese va a ser tu derecho de admisión para asistir a la masterclass que voy a hacer. Te voy a estar dando dos masterclass. En una te voy a hablar sobre tráfico en Facebook y en otra te voy a hablar sobre embudos o funnels. Vas a encontrar que en mi YouTube channel, en mi canal de YouTube, ya tengo una masterclass muy completa de embudos. Entonces he decidido hacer una adicional para cubrir algunos conceptos que no cubrí en la que vas a encontrar en mi canal de YouTube. Así que... Ah, y la de Facebook, por supuesto, actualizadísima porque la voy a hacer en vivo con lo que funciona hoy en Facebook. Te voy a mostrar campañas reales que he estado corriendo y cómo puedes generar prospectos para tu negocio online a través de Facebook Ads. Estas dos masterclasses las vas a llevar gratis solamente adquiriendo el libro. Te cuento rápidamente, el libro es gratis, al menos por ahora, tú solamente pagarás el envío. En este momento el envío internacional son solamente 19 dólares o 19,50 o algo por ahí. Si vives en Estados Unidos, mejor, es más barato, solo 9 dólares con 95. Y el libro lo van a comenzar a enviar en mayo. ¿Te preguntarás por qué yo ya tengo una copia? Porque yo soy parte de lo que Russell llama... Bueno, en realidad no sé si Russell inventó el nombre, pero es lo que Russell llama los Dream 100. Entonces, volviendo un poco al concepto de tus clientes soñados, cuando tú llegas a internet, tú te preguntarás, bueno, Carolina, ¿cómo consigo más de mis clientes soñados? Tienes que pensar en dónde estos clientes soñados se están congregando, dónde se están reuniendo. Y eso puede ser en las redes sociales, puede ser que estén en las bases de datos de otras personas, puede ser que estén en un foro. Hoy en día, si bien todavía existen los foros, ya no son tan relevantes como lo eran, por ejemplo, cuando yo era adolescente. Yo pasaba muchísimo tiempo en foros de música de mis bandas favoritas. Si alguien hubiese dicho, ah, mis clientes soñados son los fans de esta banda, en mi caso Muse, mi banda favorita, yo pasaba mucho tiempo en un foro sobre Muse, hablando con otros fans. Si alguien tuviese, como cliente soñado, fans de Muse porque les quieren vender, por ejemplo, merchandising de la banda o discos de la banda o qué sé yo, lo que fuera sobre esa banda, podrían haber ido a esos foros donde yo estaba y otras miles de personas. y poner anuncios allí. Y de esa manera tú vas a donde están tus clientes soñados. Hoy en día los puedes encontrar en las redes sociales, por supuesto. Parte de la masterclass que te voy a estar haciendo sobre Facebook Ads consiste en cómo encontrar tus clientes soñados en Facebook. Las redes sociales cambian. Eso ya lo debes saber. Por eso que este libro no es solamente sobre redes sociales, sino que es sobre estrategias de tráfico que van a permanecer, que van a durar, que van a ser efectivas este año, el próximo año, en diez años o más. Lo que Russell te da acá es un mapa, una estrategia que tú puedes aplicar en distintas plataformas, aunque cambie los algoritmos, aunque cambie el diseño, aunque cambie mil cosas, aunque llegue una plataforma nueva. El framework, el blueprint, la fórmula, será la misma. Entonces, ¿qué es el Dream 100? El Dream 100 sería para ti pensar, ok, mis clientes soñados, si yo llego a internet, no tengo muchos seguidores todavía, pero mis clientes soñados ya están en internet y ya se están congregando en otro lado. Otra persona de mi industria o similar a mi industria ya los está congregando, ya siguen a otras personas. Entonces, por ejemplo, las redes sociales, para hablarte un poco de quiénes son mis Dream 100, te voy a decir que está Dean Graciosi, está Russell Branson, claro, el autor de este libro, está, por ejemplo, Marie Forleo, está Tony Robbins, está Gary Vaynerchuk, etc. Entonces, consiste en hacer una lista de por lo menos cien, por lo menos cien, si puedes hacer más, genial. Personas, líderes, empresas, marcas, lo que sea, que tus clientes soñados ya siguen. Yo te puse varios ejemplos de marcas personales, porque es más o menos de lo que más trata mi industria, pero podrían ser marcas, empresas, podría ser cualquier otra cosa. Y tú vas a hacer una lista de por lo menos cien y poner tu tráfico, ¿no? Poner tu mensaje en frente de esas personas. Y tienes, hay dos formas principales de hacerlo. Una de las formas es a través de, bueno, publicidad, ¿no? Publicidad pagada, ¿no? Poner ads, poner anuncios. Y otra forma es el Dream 100. Y eso significa construir relaciones con todos esos líderes o marcas de alguna forma que te permita a ti infiltrarte un poquito. Es algo que yo he logrado hacer hasta ahora con Dean, he logrado hacerlo con Russell, he logrado hacerlo con Gary V. Son personas con las que yo llevo años construyendo relaciones, siguiéndolos, interactuando con ellos en las redes sociales, mostrándoles que yo existo, que estoy ahí, invirtiendo en ir a sus seminarios. Con todas estas personas yo he tenido la fortuna de sacarme fotos, de conocerlos, de interactuar con ellos. Para mí ha sido una experiencia increíble, ¿ya? Y estos son solo algunos nombres. Hay muchas personas más en las que yo, digamos, me apoyo muchísimo, creo muchísimo. Y de hecho, ¿por qué yo tengo este libro? Reciente dije que este libro lo iban a empezar a enviar en mayo. Porque yo soy parte del Dream 100 de Russell Brunson. Para Russell, aunque yo tengo una comunidad muchísimo más pequeñita que la de él, él sabe que mi mensaje, lo que yo comunico, le va a llegar a personas que también son sus clientes soñados. Aunque Russell tenga millones de seguidores y millones de personas en su base de datos, él es suficientemente inteligente para entender que hay montones de otros micro influencers y macro influencers que tienen más clientes soñados a los que él no podría llegar solo. Y de eso se trata esto. Entonces, una vez que tú haces esa lista de clientes soñados y el libro te explica esto, pero con lujo de detalles sobre cómo hacerlo bien, tú haces esa lista y los empiezas a contactar. Los empiezas a contactar para, ojalá, construir esa relación y pedirles que te promocionen, pedirles que hablen de tu negocio. Pero ya te dije, hay una forma de hacerlo y está súper bien detallada acá en el libro. Y quiero dejarte algunas sorpresas, ¿no? Para que tengas más ganas aún de comprar el libro, por supuesto. La idea es que tú les demuestres a estas personas que te importan, que no es solamente que estás tratando de sacarles algo, sino que también les quieres aportar valor a ellos y a su audiencia. Entonces, yo sé que el día de mañana, cuando yo publique mi primer libro, yo voy a poder decirle a Russell, quizás no le voy a decir Russell, quiero que seas mi afiliado. No lo sé, quién sabe, tal vez yo esté en un nivel así en ese momento, no lo sé, por ahora no lo siento. Pero sí voy a poder enviarle una copia a Russell y decirle Russell, este es mi libro. Y mandarle una pequeña nota personal y decirle Russell, si te gusta, me darías un shoutout, podrías mencionarlo en tus historias de Instagram, lo que sea. Y yo creo, estoy 99,9% segura que Russell me va a decir que sí, porque he construido esa relación. Lo mismo con Dean Graciosi, he construido esa relación. Lo mismo con Gary V, he construido esa relación. Da para luego recibir. ¡Ya está! Eso es lo que te quería hablar en el video de hoy. Hay muchísimos más conceptos todavía en el libro, pero los voy a guardar para las masterclasses, las masterclasses, los webinars que te dije que voy a estar realizando para todas las personas hispanas que se hagan de una copia de este libro. Si no lo mencioné antes o si no fue obvio, esas masterclasses que voy a hacer van a estar en español. También voy a estar haciendo algunas en inglés, pero estas en particular van a ser en español, ¿ok? De nuevo, piensa que es como si yo te estuviera vendiendo un cursito de Facebook Ads baratísimo. Mis cursos normalmente van de los 297 a los 697 dólares, mis cursos online. Y acá solamente tienes que pagar 19 dólares que es el envío de este libro. Te va a encantar, estoy súper ansiosa de verte las masterclasses. Si ves este video más adelante, en otro momento no te preocupes, van a estar disponibles las grabaciones, va a seguir siendo increíblemente baja la inversión que te estoy pidiendo. Yo nada más me gano un dólar por cada libro, pero quiero correr la voz de este libro porque creo que es increíble, quiero que Russell vea que hay una gran comunidad latina que consume su contenido y a ver si la próxima vez lanza un libro en español. ¿Quién sabe? Te mando un abrazo si eres nuevo aquí, si estás viendo esto en YouTube o en Facebook dale like al video, déjame un comentario, compártelo en tus redes, suscríbete, sígueme en YouTube. Si estás ahí en YouTube dale suscribir y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Un abrazo y nos vemos pronto.